Bueno, este espacio intenta ser una especie de departamento o monoambiente con esa idea que se pensó podemos encontrar, digamos, distintos ambientes de una casa, una cocina un pequeño grabadero, un trasero, un jardidor eso que es una cama escritorio, cada vez la vamos a ver se baja y permite dormir ahí y bueno, para que una sola persona en un espacio pueda resolver las distintas necesidades de utilidad incluso, digamos, el equipo podría ser un espacio de trabajo o sea, por una persona que trabaja en su hogar, no quiere aprovechar en la parte de arriba, distintos sistemas de evasión que Huffling, que sumó bastantes modelos en el último catálogo del año pasado como verán, digamos, cosas que yo siempre digo son distintos accesorios que invitan a salir un poco del pistón a gas que tanto se usa en este tipo de módulos este sistema, FreeUp se abre para arriba tiene acá una barra de estabilizador y todos estos sistemas bien colocados permanecen quietos donde no los dejamos pensamos muchas veces que en general que se da cuando uno lo abre se dispara para arriba personas que por ahí no son tan... tienen tanta estatura esta idea que van a dejarlo en cualquier lugar es una ayuda algunos tienen limitador de ayuda o este FreeFoy una partida estos también según cada modelo digamos permiten trabajar con módulos bastante anchos de hasta según el modelo un metro un metro veinte más que los que los pistones o las tijeras comunes este es un modelo interesante que se llama FreeFlap es de plástico no es muy conocido se puede trabajar con uno o dos brazos según las dimensiones del módulo y tiene un precio bastante económico no mire ahora los últimos precios pero puede estar en el orden de 1% o 500 pesos es una buena opción digamos para módulos por ahí un poco más amplios y cuando queremos poner algún sistema de elevación un poco más sofisticado que el pistón es una buena no, una buena alternativa y este es FreeUp es una tijera que también está instalada en la llave este en general tiene la dificultad de que en general se va para arriba digamos como le da un parámetro el trabajo no tiene tanta adaptabilidad vean que algunos van con bizarras este lo que sí tiene que nos permite hacer es trabajar así manija y hacer el sistema push bueno esto con lo que tiene que ver este con esta familia que repito se amplió bastante en los últimos años hay bastantes alternativas acá tenemos un mejor plato de la cena también muchas veces lo piden y después lo que es la línea de sobra encimera esta es una línea nueva está en el catálogo algunas cosas hemos pedido para hacerle stop acá hay una plancha de acero inoxidable y tenemos los accesorios que van imantados a la placa portarroyos sentantes accesorios acá podemos pegar cuchillos metálicos más sentanterillas javelen javelen lo que vende digamos son los accesorios porque es la placa digamos no la tiene por catálogo nosotros ofrecemos el proveedor nacional que se vende es un espacio muy libre pero bueno es una alternativa más un poco más sofisticada y la mejor terminación que por la traducción arcaña para colgar accesorios acá hay unas varillas metálicas que se pueden usar tanto en cocina para elementos calientes como también en el catálogo está en la sección de guardarropa por ejemplo para poner el piso de un placar para posar una varija eso también es una alternativa vienen dos modelos de tres y cinco varillas y son autoadhesivas si son como para apoyar digamos una olla una pava todo si caliente a 180 grados te resiste así que no se da tranquilo es muy buena calidad y bueno después la parte de abajo digamos el bajo mesada ustedes verán tanto arriba como abajo que esta es una cocina que no tiene puertas y forma parte un poco de cierta tendencia de recomendaciones de nosotros tanto Huffel como nosotros de nuestro lugar tratamos de de promover digamos que es trabajar con cajones acá vemos distintos modelos de cajones hay que acertar cajones internos esta línea MUBI digamos para no pararlas científicamente viene en dos dos medidas 96 y 224 el de 96 es el que llamamos cajón cubiertero podría ser este que se puede completar con la línea cubiertero de Huffel y el de 224 digamos que sería cajón para bollas cajón de guardado más profundo es un poco más alto se puede llegar tengan en cuenta después la capacitación de MUBI lo vamos a ver más en detalle pero digamos podemos llegar a la altura de 224 tanto con lo que es una pared lateral que se desmonta o si no simplemente quizás algunos lleguen a ver con esta barra guardacuerpo bastante conocida simplemente digamos con la pared lateral baja y el guardacuerpo ya podemos llegar a los 120 que quiera adicionar para tener una terminación más vistosa y cerrar mejor el cajón puede ser una ventaja interesante de Huffele que en general lo decimos es que ellos por catálogo un solo código reúne digamos los distintos componentes en el cajón que es la guía que está acá abajo el lateral la trasera pero ya con un solo código tenemos el conjunto del cajón y tenemos que adicionar lo único que viene a parte es el frente la aplicación frontal que está acá adentro que eso sí se pide a parte según sea de aplicar o de discutir pero con esos dos códigos ya tenemos el cajón completo la ventaja de los cajones digamos por entre todas las puertas son múltiples que ya las conozcan es total cierre suave la posibilidad de alcanzar digamos los productos que tengamos adentro más cómodamente que si tenemos una puerta y nos tenemos que meter ahí al fondo así que nosotros en otro lugar recomendamos un trabajo con cajones acá hay una copileta que viene con la U esto está armado con esta sección con madera pero los haffeles tienen los laterales internos digamos un frente que se podía hacer con los laterales de chapa de haffeles así que las alternativas digamos que son importantes ven que esta cocina no tiene tiradores ya conocen cierta tendencia a que no trabajan con tiradores las manitas ahí está la tendencia de que sea un poco más plano al final humilde bueno acá tenemos el rinconero esta es una niña nueva de haffeles que después la vamos a ver más en detalle el tradicional rinconero digamos era el canasto cromado de alambre que todavía se usa bastante esta es una niña nueva que el concepto es similar pero tiene estos pisos antideslizantes que permiten sostener mejor digamos los productos que se guardan este rinconero quizás lo vengan quizás no más fijado a la puerta con la apertura salen dos canastos y dos pernos se corren internamente y permanece en el interior pero es más fácil de alcanzar los productos es una solución más sofisticada digamos que por ahí la calesita los canastos un poco más más núcleos que cierre suave también y bueno acá tenemos distintos en esta cajonera distintos modelos de guías que están un poco acá representadas de unas ocultas telescópicas los clientes que vienen más que nada para la gente los clientes que vienen a ver el show si venimos por este lado esta es la columna extraíble es bastante conocida se trabaja bastante costa digamos de lo que es un armazón y cinco canastos y las guías eso es lo que incluye el kit para fijar a la puerta vienen dos modelos según el ancho del módulo 30 o 40 centímetros cuando hablamos de 30 o 40 incluimos las placas laterales o sea que lo que cambia en los dos modelos es el ancho de los canastos básicamente esto soporta 70 kilos y es extensible en alto de unos 70 a dos metros se ve acá digamos una sección que se puede levantar o regular digamos en función del alto del módulo está fijado en el frente de la puerta y tiene cierre suave el secreto digamos o sea más allá de la terminación y los daños que ofrece Haffer es la cuestión de las guías digamos que es lo más difícil de lograr digamos en este tipo de módulos que sean buenas las guías y que el sistema corra bien bueno en este caso lo logro bueno acá más módulos siempre hay caratería digamos más pensado de limpieza y nos vamos a esta parte esto está pensado como una especie de lavadero ya ven la tabla de planchar es la parte conocida es una tabla pensada para cajón extensible en el ancho puede regularse a través de estos palantes y como ven la tabla se dobla empujala 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 es un modelo que Hafe le lanzó recientemente me permito ocultar digamos por el espacio, piensen en ambiente digamos, como está pensado para gente que trabaja como podemos ocultar un espacio de trabajo una cocina, un lavadeo digamos, distintos de ambiente que pueden quedar ocultos a través de este sistema acá lo hemos aplicado digamos, con dos placas con dos hojas de madera hay también un sistema similar para cuando queremos trabajar solo un mueble, que sea un coquetón, que se abre Hafe le también tiene uno más chico más económico así que esa esa posibilidad también está esto siempre se cotiza según la cantidad de hojas según el material pero bueno un sistema ya más finita apareció en las últimas ediciones Casa Foga bueno, después si quieren acercarse un poquito para repasar si este tipo lo es placar fineta la parte de placar digamos, es un poco más sencilla no hay tantos digamos, tantos productos lo cual puede ser bueno o malo pero digamos que es más sencillo esto Hafe le tiene lo vamos a ver ahora más adelante el sistema digamos que diseño de los que son marcos de aluminio que vienen en cuatro modelos según el ancho del módulo 60, 70, 80 y 90 y están pensados para placar y adaptable digamos a poder incorporar distintas prendas de ropa o zapatos sería ya como si fuera un canasto para colar colocar camisa remera por decir esta cosa este es un pantalonero ven como el sistema es similar esto es un botinero bueno, siempre con el marco de aluminio vías extraíbles para módulos de 50 de profundidad y eso digamos es una línea importante dentro de lo que es la línea de placar un plafón para el sistema PUS este es un nuevo elevador que incorporó Hasker en el último catálogo tradicionalmente los elevadores tenían con un peso máximo de 10 kilos este llega a 18 funciona más similar pero soporta más peso tiene una mejor terminación acá digamos para guardar camisas sacos acá tenemos pantaloneros extraíbles después esta línea que también se usa bastante que tiene Hasker sin croneros porta pantalones porta polleras corbateros distintos elementos extraíbles digamos que en general son bastante económicos porque son plásticos y tienen bastante bastante importación acá hay botinero acá abajo están las varillas las mismas que aparecían ahí en la cocina están puestas acá para zapatos y podemos mencionar también otro sistema corredizo que es el que está acá que como verán no es el tradicional kit de placar que conocemos sino que es un perfil que está oculto se llama Wallfront viene para 2 y 3 metros como ven digamos la placa cubre el frente acá hay una guía acá también es un sistema digamos un poco más sofisticado con mejor terminación que los kits de placar tradicionales que vemos debe ser el sistema fuera de los kits de placar de toda la línea de corredizo es el que más sale es este bueno para terminar esta parte vamos a mostrar este sistema quizás algunos lo conozcan es un sistema que llamamos cama escritorio que forma parte de una línea que tiene haffeles de camas abatibles que está bastante de moda ahora sobre todo con los clientes o con los amigos chicos este tiene al estar guardada la cama un escritorio acá hay distintas cosas la virtud que tiene este sistema es que todo lo que vemos acá arriba permanece siempre en posición vertical nosotros vamos a poner un vaso de agua vamos a mover la cama queda igual o sea si hubiéramos sacado un teclado o cosas nos vamos a dormir vamos a la cama todo lo que está abajo queda igual el sistema digamos lo que se ofrece es un juego de pistones donde abajo que es lo que permite el movimiento una serie de accesorios y está en internet el plano de armado digamos de corte de la madera para poder armar el móvil la idea de este sistema que nos ha pasado a nosotros quizás algunos ya lo trabaje o no este o por ahí alguno específico de lo que son las camas abatibles es que está pensado para alguien nos ha pasado con clientes nuestros que por ahí nunca habían hecho este tipo de muebles y a través del sistema y del plano pudieron empezar a ofrecer esto a sus clientes el plano está en internet es un pdf digamos están los cortes las perforaciones pensamos que es bastante bastante sencillo de hacer fácilmente se sube incluso acá digamos este es un plano es el plano como si fuera original pero si ustedes quisieran hacer acá arriba una biblioteca la pueden hacer hay gente que ha hecho hace poco un cliente nos mandó un video que lo pusimos en el facebook una cama marinera de un cuarto de chicos o sea acá arriba otra cama y esta se sube y baja y esto queda como un escritorio para hacer la tarea de los chicos por ejemplo eso también se puede hacer esto está disponible en una y dos plazas esta es la línea horizontal y también hay una línea vertical así que bueno acá tenemos más sistemas elevables un poco menos allá pero acá hay una línea de tiradores que tiene cabal así que si quieren ahora la propuesta si quieren nos sentamos y repasamos científicamente las principales líneas de productos de lo que es el catalogo los que se quieran servir café que hayan llegado más tarde una cosa que me alegre decir que es la pregunta de Autín es habrán visto que en los módulos hay una iluminación pues hay lámparas que iluminan está ahí acá adentro esta es la línea de iluminación de Hafele que en los últimos años nosotros damos algunas de las capacitaciones que hacemos son específicamente de esta línea o sea la cual la quiero desarrollar profundamente pero sí decir que es una línea pensada para iluminación de muebles hay distintos tienen distintos voltajes 12, 24 y 350 mA hay bastantes alternativas interesantes por ejemplo los sensores acá hay los sensores colocados ahora cuando cierra el módulo hay otros que son de apertura y cierra digamos otros son para cajones por ejemplo imaginemos un cajón cubiertero lo que queremos cuando se abra mayor una iluminación por el caso eso que antes de esta oportunidad también está mismo en los alacares lo que yo digamos decimos en las en las capacitaciones lo repetimos acá digamos la línea trabaja con fuentes de fuentes de alimentación una fuente puede que sea hasta seis lámparas no lo más del mismo voltaje y la idea siempre es trabajar por proyecto o sea porque nos van a preguntar bueno cuando salen dos lámparas solo la lámpara no sirve porque hay que adicionarle la fuente de alimentación el interruptor en algunos casos el cable alguna lámpara viene como cable otra no entonces por ejemplo si ustedes van a comprar una fuente de alimentación para alimentar una o dos lámparas seguramente va a ser un presupuesto igual como ustedes van a comprar una fuente para seis lámparas bueno ahí lo amortizan digamos de otra manera entonces la idea siempre poder trabajar a partir de una cocina un diseño de una cocina un diseño de un placard los distintos muebles bueno vamos a la parte del catálogo de Haffele la idea ahora es relacionada con los productos principales los que más trabajamos en las comunidades a tiempos la línea arranca digamos lo que es el catálogo van a ver que empieza con esta línea de canastería siempre profundizando un poco en lo que es trabajar sin puertas no colocar puertas en lo que es la sección de cocina todas estas líneas de bechiquitas son los canastos tradicionales pero en lugar de el alambre de un alambre cromado con el piso antideslizante que vimos estaba colocado en el tonero canastos que pueden fijarse al frente del mueble canastos depilación lateral en general miren según el ancho del módulo entre 40 y 60 40 y 45 son 60 y 60 vienen con vías ocultas el movimiento digamos que es óptimo más canastos estos son más canastos ya tradicionales de alambre digamos con el piso con el alambre este es uno por acá que puede usarse que viene con una bandeja plástica para hacer los platos y se guarda en el interior del cajón se pide a parte un accesorio adicional para la aplicación de los platos acá está muy chiquito pero un pequeño alambre que se la usa para que puedan sufrerse bien los platos y tener el movimiento más líneas canastas canastas canastos aplicación a puerta este es interesante la aplicación lateral del mueble hay uno antes que se olvide mencionar este que está acá abajo es una que se va a hacer con alto bajo pileta se usa mucho la aplicación lateral es más fuerte son dos canastos uno más angosto y otro más ancho para módulos chiquitos ese que va a ser el que más se vende con los angostos esta es una línea nueva también sería un plástico de cuadrado esta columna se incorporó en el último catálogo por ahí se lleva abierta por el minacátero es una columna que abre y se puede girar para que quede de frente y no tenga que entrar por el cuadro de la columna si bien es más gustosa por lo que es una tradicional es de muy buena calidad tiene más baños de cromo que por lo que es una tradicional es una línea más chiquiatra es una línea más chiquiatra una línea y se ve a la encuesta ahí es la que más se trabaja funciona muy bien ahí tenemos la columna este es lo que se llama un sistema de imán que la verdad que no lo conozca es un sistema para rincones de cocina de piso antializante como escribimos ahí pero yo como ustedes hay de dos óvalos y se extrae manualmente lo acompaña con la puerta tienen tres modelos según el ancho del módulo el espacio del módulo que tengamos y con media de grande y tiene mano también, una vez lo solicitan tengan en cuenta que mano derecha y mano izquierda no como los rinconeros que se adaptan en la mano tiene por un lado los canatos y por otro lado lo que se paran de filtración bueno acá vemos los rinconeros que vimos que están colocados allá y los rinconeros comuns acá hay sistemas también para rincones lo que llamamos el media luna que digamos fuera media calisita hay varios modelos de esta línea lo que son compresos antializantes modelos de plástico más económicos vamos a ver acá tenemos modelos plomados sería media calisita y acá ya calisita digamos de cuartos que tiene haffelen de 70 y 80 de diámetro hay dos modelos también están los modelos digamos de calisita de los plásticos nosotros siempre sugerimos digamos en la medida del presupuesto que las posibilidades de trabajar con módulos extraíbles digamos digamos en cuenta que la calisita siempre nos resuelve el compromiso que es un espacio conflictivo y también para alguien que quiere sacar algo que quiere luchar no es lo más cómodo en la medida que vamos por acá y por acá nando siempre nos facilitamos un accesorio que apareció el año pasado es una mesa extraíble funciona digamos con la misma idea de la red branchada pero sacamos los plásticos pueden irse de la manera de hacer el trabajo esta es un tabla de bañero para los que no se 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 y acá está bien los replantos que está colocado allá también tres medidas según el ancho la canastería accesorio colgantes vamos allá esto no se si se llega a ver es un accesorio para fijar el escobero es bastante económico y la verdad que se vende bastante es una buena solución para escobas distintos elementos acá está la línea que vimos de accesorios colgantes imantados y hay también una línea esta es la línea anterior esta línea tiene un lo que se conoce como un riel de aluminio no se se llega a ver acá digamos tiene un riel y cada accesorio le vamos a similar a lo que sería el cortado el cortado o digamos los estantes va enganchado en un sistema de enganche con el riel de aluminio es también una alternativa para salir digamos del caño de cocina cromado pero cuando se compran ese riel después tiene que comprar los accesorios de esa línea para enganchar los tipos de el riel de aluminio y esta es la línea acá está el parece el caño que es el caño cromado que es fácil que también trabaja así hay colgantes para caños desarrollos estantes ganchos ahí vemos la tabla de planchar el cajón estas son algunas el catálogo tiene otras líneas sobre la tabla de planchar que algunas se tienen bastante esta que es una de pared que hace tiempo no está disponible por restricciones de aduana digamos que la que la que está disponible es el cajón y hay otra que es una que se está esta es una tabla de planchar que se adaptan los cajones la pesada para usarlo por los cajones móvil café se piensa más para un vestidor si se llega a ver en la foto digamos como saca el cajón la tabla está como transversal la levanta y la puede tirar para donde quiera donde quiera digamos hacer el planchar de nada en cuenta este que o sea va a transversal la tabla y está pensado que está ahí en la foto más para vestidores por ahí hay que sacar una camisa no quiere planchar la camisa en el mismo lugar con un niño que se va a otro lado planchar también está un poco para eso se puede obviamente adaptar a un poco ser vacio una cocina y así esa es la idea que ancho tiene para ver que ancho está a ver eso es como hay que ver hasta 60 si no lo veo mal tiene igual que unos accesorios de fijación que creo que es regulable bueno perdón mira 58 bueno piso de aluminio la parte de abajo del mueble eso viene por plancha según el ancho hasta un metro acá hay 60 eso lo vendemos acá viene con una goma digamos en los bordes para proteger pero es una buena es una buena es un buen accesorio sobre todo para lo que es el bajo bacha muchas veces hay pérdida y también una línea de forma bien es lissante que está colocada ahí en los cajones que eso también es interesante fíjense que a veces ponemos cosas en el interior del cajón primero que se va dañando digamos la madera y también no solo protege la madera sino que permite fijar mejor lo que guardemos en el interior para que no se mueva con el movimiento así que es un accesorio interesante es una más quinto en carrera vamos ahora a la línea de lo que son sectos de basura esta línea de sectos creció mucho en el último catálogo del año pasado sobre todo digamos con lo que son sectos combinados digamos dobles triples cuádruples para esta idea de separar la basura tuvo un desarrollo digamos bastante importante sectos de fijación a puerta abrimos la puerta y sale el secto estos eran los tradicionales los redondos que Jaffer ya venía trabajando de 10 y 15 litros pero aparecieron otros los rectangulares cuadrados distintas las capacidades acá hay sectos más puertas dobles ya sectos dobles para puertas simples este es un secto simple que no va a fijar a la puerta es un secto rectangular de 20 litros que es uno creo que de los que más se vende Jaffer este es un secto doble también de los que más salen Jaffer estos no van fijados a la puerta abrimos la puerta y sacamos el secto similar a ese que está ahí acá tenemos más sectos dobles este es el doble que está ahí colocado este que está acá no se llega a ver ningún código dentro de los sectos dobles es el más económico que tiene Jaffer es el que más se vende este y el anterior que vimos en la página anterior son de los sectos dobles los más económicos los sectos dobles son de los más altos o sea que dicen grandes pero que la familia es bastante amplia este es un secto para colocar ahí en el frente de un módulo y abrir un poco el que está ahí pero es un acto de ropa sucia muchas veces es un secto abatible con un centro de basura más fijado en el frente después tenemos acá una línea es inoxidable sectos dobles cuadros que también están ahora que es muy puente estos son sectos para cajones que se fijan en el lateral que salen por abajo y después están estos sectos esto ya está Fede Lobeña trabajando que se ocupa un poco también con el desarrollo de los cajones y también lo que es el tema de la separación de basura que se hicieron bastante estos van apoyados en el cajón ven acá que son sectos combinados hay uno de cuatro de cinco no lo mal tienen dos medidas según el ancho del cajón noventa y un metro veinte tiene una bandeja en la parte inferior que se va apoyando en el cajón ahí encajan los sectos después quedan algunos pequeños espacios para colocar accesorios de limpieza tengan en cuenta que esto por lo general quizás ustedes no hayan trabajado en el bajo bacha digamos la parte de abajo va un cajón a veces se coloca un cajón y podemos ahí colocar estos sectos de basura tengan en cuenta así como a veces pasa que o sea vienen solo en dos medidas noventa y un metro veinte en un momento nosotros habíamos trabajado uno un poco más de sesenta pero ahora por el momento digamos los que hay son esos dos más estos este es un secto que yo me olvidé de mencionar porque está ahí colocado es un secto para colocar en la mesada osculto digamos y va con una tapa de acero inoxidable mide dos medidas de cinco y doce litros no es normal es interesante para ahorrar espacio aprovechar también por el puerricón muchas veces no se utiliza el sexto digamos lo que es el cubo de basura es plástico y la tapa de acero inoxidable la verdad que tiene una terminación muy buena después Havel incorporó una línea de bachas que es un buen punto no estamos trabajando mucho acá hay unas rejillas que se conozcan rejillas plásticas de liquidación de acero inoxidable redondas de acero inoxidable para dar eso este es un herraje quizás lo conozcan quizás no es de para botar galadera lo que vemos en el frente en la heladera con madera digamos con una placa nos gusta digamos un accesorio de citación una guía es un accesorio plástico que puede valer no sé ochenta pesos porque lo único que hace es correr digamos a través de la guía además de la apertura de la puerta vamos a la parte de placar este es un espejo que no está acá colocado pero es un espejo para placar rebatible va digamos transversal y es extraíble se puede girar cuando uno lo saca bien en dos medidas este es el más grande que es ahí es una buena es una buena alternativa para poner en el mismo vestidor digamos la de que estamos vistiendo y queremos ver cómo va la ropa acá arranca la línea de lo que es caratería que vemos acá de marcos de aluminio para placar ahí vemos el bolinero un pantalonero y un pantalonero extraíble digamos tradicional en general seguramente lo sepan digamos siempre la han usado para módulos de 50 centímetros de profundidad o sea aquí actualmente la profundidad del accesorio de 45 ahí vemos el nuevo el nuevo elevador ropa este es el elevador tradicional quizás lo conozcan recuerden siempre que vienen tres medidas según el ancho digamos porque cambia la manilla transversal bueno arranca el 45 y llega hasta casi 1.20 ahí vemos el caño oval una cosa digamos que puedo aportar quizás ya me la bajen pero nada más repetiendo siempre cuando vamos a a diseñar los muebles digamos ustedes lo hacen habitualmente siempre obviamente queremos tener en cuenta digamos el objetivo de cliente que estamos tratando por ejemplo un placar un vestido de alguien que trabaja habitualmente con usamos corbatas tiene muchas camisas por ejemplo seguramente necesite más espacio este de colgado quizás sea vaya mejor el elevador la ropa que es de prendas que alguien que no tiene tantas camisas o alguien que hace mucho deporte tiene muchos paredes zapatillas que van a necesitar seguramente más espacio de guardado de zapatillas lo mismo en la cocina digamos siempre estamos limitados por el espacio pero bueno no es lo mismo seguramente una familia que hace las compras en el supermercado una vez por mes y viene con cajas de productos y necesita más espacio guardado que alguien que no lo hace tan habitualmente entonces no necesita tanto espacio por eso es importante digamos creo yo conocer estos accesorios digamos y todas estas posibilidades que aparecen los catálogos para partir de ahí poder digamos hacer el mejor diseño estos son los accesorios extraíbles que algunos están colocados allá este es un portapolletes portapartalones portapolleras cinturoneros portbateros estos repito son productos plásticos de muy buena calidad extraíbles tienen mucha salida pueden estar en el orden según el modelo de 100 pesos o de 200 pesos no son cosas tan costosas estos son como ustedes ven ya lo miran allá lo que permite guardar los pantalones son abatibles digamos cuando los guardamos podemos plegarlos junto a la pared del mueble entonces le asistamos mucho mucho espacio junto a la selección del tirón bueno acá hay accesorios extraíbles tienen que adaptarlos otra línea la plomada un pantaloneo frontal un pantaloneo frontal un pantaloneo lateral estos son los pantalones son accesibles para apoyar los zapatos acá están las mismas varillas que vimos ahí las vemos acá digamos sobre el investigador en el territorio para para tener una varilla por teneros anáqueles en el caso de esto creo que aparece en el mismo catálogo el caso de esto está trabajando para dos y tres pares son plásticos son los que permiten entre los huevos también hacer un mueble abatible para para los tineros de acá aparecen digamos lo que es los sistemas de cama que vimos digamos este es uno de los que los que aparecen pero inicialmente vemos estos que son verticales que suben y bajan en forma vertical de una y dos plazas esto para armar un presupuesto tengan en cuenta digamos lo que es esta línea que la línea de Jafle viene o sea son distintos componentes que arman el kit digamos están las palas por un lado tenemos el sistema de elevación por otro tenemos accesorios o sea la distribución de la medida del modelo que ustedes elijan este armario por supuesto ahí tenemos los verticales este es el horizontal que está acá colocado con escritorio horizontal algunos los que son verticales cuando levantan no tienen la posibilidad de poner el escritorio eso no me queda con la placa misa que es el horizontal si a levantar la posibilidad de hacer un escritorio esta es una línea interesante que también estaba hace tiempo después no hubo más que ahora volvió esto es para hacer baúles abajo de las camas eso es algo que también hay bastante demanda últimamente esta es una línea que viene a vía aérea pero esta son accesorios que permiten levantar la cama en horizontal como aparece acá y cama en vertical también tiene los resortes según digamos las dimensiones de la cama y el peso pero me parece que es interesante que lo tengan en cuenta porque es algo que se va con bastante demanda últimamente y esto es para hacer cuando queremos levantar la cama digamos si es la cama de los sanatorios digamos levantar el respaldo de los extremos o de los dos digamos que son accesorios por ese medio chiquito acá pero que nos permite levantar la cama digamos para el respaldo esto está muy interesante y no es la cama y bueno esto lo menciono porque está en el catálogo no destaca la primera que pregunté no estaba digamos es este accesorio para lograr un televisor en el interior de un mueble quizás en la feria lo que permite esto es el movimiento vertical de un televisor acá está la foto con el televisor ya exhibido digamos en el exterior pero es un accesorio eléctrico con un botón que vamos a guardar de adentro de la feria se aparece en el cafe le creo que a veces una vez lo exhibió pero bueno nunca por cuestiones aduaneras o de homologación no está disponible bueno acá vemos bases para televisión esta es una base extraíble todas son bases giratorias estas son bases plásticas más parte económica estas son las que más salen digamos bases cuadradas una cosa más que quería mostrar son estas son las guías que aparecieron como novedad en el último catálogo porque todavía están y son las que también porque hay en Argentina son como si fuera piensen en las guías de la columna extraíble pero solo las guías suelen no solo entonces nos permite hacer módulos de hasta 70 kilos pero por ejemplo acá se vean la foto si la vean más de cerca es una columna extraíble hecha de madera porque los estantes de madera salen al exterior también para muebles por ejemplo de un bajo escalera si queremos poner ahí un módulo extraíble guardado que tiene que soportar bastante peso también es una opción interesante así que bueno quería mencionarlo porque esto es algo que apareció en el catálogo que a veces viene de magna de capital solo la río problemas que se pueden presentar pero el 20 trae la guía de arriba o abajo y la no solo la guía solo la guía tengo unas fijaciones y viene entre 40, 45 y 50 75 kilos así que bueno menciono porque es una una alternativa interesante bueno ¿nudas? ¿preguntas? ¿eh? hay que trabajar bueno antes del cierre agradecerles por haber venido acá tenemos las siguientes jornadas de capacitación que vamos a tener el mes que viene y bueno continuando la tendencia vamos a hacer un pequeño sorteo para los que vinieron en Tiresa de Huffele tenemos un catálogo de Huffele para sortear y los catálogos de Raja San Martín si es el muerto tenga así que lo repartimos primero acabamos con los catálogos de Raja San Martín tres diez 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 premio mayor dos bueno muchas gracias a todos los que quieran servicio y los esperamos próximamente